Buenos días alumnos, hoy en el curso de economía a nivel intersecundaria vamos a buscar el tema la circulación, una de las fases del proceso económico en la cual se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios y los factores productivos ¿y cómo se realiza ese intercambio? se realiza a través del mercado entre los flujos económicos y los bonos económicos los flujos económicos y los bonos económicos ¿cuáles son los bonos económicos? los hogares y las empresas y no se realiza el intercambio en el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción volvemos a explicar que la circulación y la fase del proceso económico en la cual se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios y los factores productivos mediante qué mecanismo entonces mediante el mercado mercade, factores, producción y mercade de bienes y servicios ¿entre qué? entre los flujos y los flujos económicos y los flujos económicos los flujos económicos son las empresas y los hogares y los flujos son los bienes y servicios y los factores de producción entonces pasemos a explicar la circulación con sector en la fase del proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes, servicios y factores de producción el intercambio de bienes se realiza a través del mercado o se realiza a través del mercado ahora vamos a ver los flujos y polos económicos flujos y polos económicos dos flujos económicos los flujos 1 flujos económicos bienes y servicios y factores de producción que circulan entre los polos económicos entre esas hogares son de dos clases real bienes, servicios y factores productivos ¿cuáles son? tierra, capital y trabajo volvemos a repetir real, flujo económico real bienes, servicios y factores productivos tierra, capital y trabajo bienes, servicios y factores productivos tierra, capital y trabajo y si es el flujo real económico real ahora vamos a ver el dominar salarios, alquileres y beneficios salarios, tarjeta pagada por tu trabajo alquileres y la renta con un inmueble y beneficios lo que obtuvo quienes al realizar el intercambio todos los económicos son los extremos extremos empresas, hogares o familias entre los circulantes los bienes, servicios y factores productivos lo vamos a explicar mediante lo que es el diagrama ¿cuáles son los olos? las empresas y los hogares los hogares mercados de bienes y servicios las empresas las familias compran mercados de producción los hogares de bienes las familias de bienes las empresas compran los hogares de sinóptimo de familias pero primero vamos a ver el primer flujo bienes, servicios y capitales hogares los hogares tienen la baja capital factores de producción los mercados venden los factores de producción las empresas los compran y se elaboran los bienes y servicios que son los ingresos para las empresas y representan para lograr los hogares los hogares que obtienen las empresas que le pagan a los partidos de producción por su fuerza de trabajo salario a cada uno de los factores que obtienen que obtienen la renta la renta y eso significa gas ahora sí muchachos elementos elementos de la circulación los vientos de transporte el mercado los vientos de transporte realizan el traslado de los bienes y servicios de los centros de producción hacia el mercado hacia los consumidores el precio el mercado el mercado el precio es entre la oferta y la demanda son las que determinan el precio y los comerciales que son los intermediarios entre las empresas y los hogares los hogares que venden venden su fuerza de trabajo y las empresas que compran compran la fuerza de trabajo bajo tarea y elaborar el mapa vital de la circulación ese es todo mi queridos alumnos nos vemos en la próxima clase nos vemos